hola y bienvenidos a un vídeo más que tal cómo se encuentran amigos en este vídeo les quiero compartir una demo sobre cómo utilizar los tooltips dinámicos en power bi aprovechando los parámetros de campo una vez más veremos cómo utilizar parámetros de campo en power bi pero esta vez utilizando tooltips entonces para poder entender un poco más vámonos directamente power bi donde tengo ya configurado cómo podemos aprovechar esta parte ahorita lo vamos a desarrollar paso a paso pero de momento si vamos a ver cómo funciona ok un tooltip dinámico es generado por un slicer que es prácticamente la columna que se generan con los parámetros de campo ahorita veremos paso a paso cómo desarrollarlo en caso de que nunca hayas utilizado los parámetros de campo entonces este gráfico tiene las ventas por mes y tenemos un filtro de año y tenemos un filtro por brand y por color que este filtro que se llama fill es el que contiene directamente la segmentación con los parámetros de campo que ya se encuentran configurado y cuando me posiciono por ejemplo sobre algún mes veo la cantidad por marca en este caso porque es lo que estoy seleccionando pero qué pasa por ejemplo para darle ese dinamismo si selecciono el producto color mi tooltip ahora genera el switch y ya nos muestra la cantidad por brand sino por color entonces está configurado con lo que son parámetros de campo de una manera muy fácil entonces prácticamente podemos crear demasiados demasiadas combinaciones utilizando lo que son los parámetros de campo columnas pero en este caso sólo contiene dos y lo más importante vamos a ver cómo podemos hacerlo que entonces nos vamos a mover a un archivo separado donde no contiene nada ok entonces lo primero que necesitamos hacer para llegar a ese resultado es ir a la opción de modelado y aquí vamos a crear un nuevo parámetro tenemos los parámetros de intervalo intervalo numérico y los parámetros de campo entonces vamos a seleccionar parámetros de campo le vamos a asignar un nombre que se va a llamar tooltip personalizado ok tooltip personalizado y vamos a agregar las columnas en esta parte es donde necesitas agregar las columnas que quieran aparecer dentro del tube tip entonces lo queremos es agregar brand voy a agregar también category y voy a agregar color por ejemplo bien entonces le voy a dar en aceptar y me va a generar la tabla con los valores que se encuentra precisamente aquí nos acaba de arrojar y bien este es el filtro que se acaba de generar pero ahora que lo que necesitamos es generar ya tengo el slicer ahora necesito asignar el tooltip entonces como un tooltip predeterminado vamos a ir a una página adicional y vamos a configurar esta parte así que en información de página le vamos a permitir qué en la opción de permitir el uso compartido de herramientas y le voy a dar una configuración de ver por aquí creo que es 300 sobre 400 si no mal recuerdo bien ahora que tengo ya la dimensión del canvas lo que haré es colocar el gráfico o el tooltip la tabla que necesites agregar y lo voy a colocar por aquí y ahora lo que haré es necesitamos agregar la columna que es prácticamente la misma que estamos seleccionando aquí en este slicer que es la primera columna de tooltip personalizado lo vamos a agregar a la opción del eje x y voy a agregar lo que es la cantidad bien aquí me está mostrando las ventas la cantidad por brand entonces podemos ir preparando y el tooltip vamos a darle un poquito de formato para que se vea un poquito más bonito a ver vamos a cambiar el color color que sea un poquito más más nice me gusta ese colorcito y bien podemos darle tanta configuración como necesitemos ahora lo que haremos es regresar y vamos a asignarle al objeto visual el tooltip entonces vengo selecciono y en información sobre herramientas voy a tomar lo que es la página anterior y la página siguiente que es donde se está generando el tooltip le voy a dar en asignar y por aquí este lo necesito que sea una configuración con una selección única bien y quiero que sea un menú desplegable voy a ponerle selección por ejemplo un nombre un poquito más bonito bien lo voy a dejar por ahí prácticamente le voy a copiar este formato y más o menos ahí ok prácticamente ya hemos finalizado el tooltip simplemente cuando nos colocamos ya tiene asignado el tooltip ya asignamos al objeto visual pero está mostrando por brand que es prácticamente la cantidad por brand pero si genero la selección por category hace el switch y mi tooltip acaba de cambiar por category de igual manera por color genera este switch entonces es muy interesante como podemos aprovechar los parámetros de campo con tooltips espero que este video les pueda servir y si es la primera vez que vienes a este canal dale click en la campanita y suscríbete para recibir contenido totalmente gratuito nos vemos en el próximo video chao